El centro de Pérez El desvío fue letal Aquí es Benedetto quien se desprende de entrada Y ahí se desajustaron todas las marcas Este desvío a media altura Poniendo la cabeza a favor del ingreso del compañero Y ahí ya la reacción inmediata le gana a Guineasú Cuando advierte que su compañero va a peinar Ya arranca una milésima de segundo antes que Guineasú Y el toque fue certero